Vamos a ver videos de yo... ¡Tú! ¡Oh! No puedo encantar... Viajame a morir a Wancho de Mari ¡Venga, vea! ¡Wancho de Mari! Y me voy a empujar... Y el Bob Espuja... Va a reproducir lo que está ahí viendo... ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, chucha? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi nombre es Chacha! ¡Buenas, Martín! 1, 2, 3 1, 2, 3 El bomba es muy fuerte de los pelos ¡Un pelas! 1, 2, 3 ¡Vamos a ver videos de YouTube! ¡Vamos a ver videos de YouTube! ¡Vamos a ver videos de YouTube! Y miren que se saca el argonchurumari El mejor culiao De tu mundo culiao Lo que es como Que te saca el argonchurumari Pueden ver Que te saca el argonchurumari Pueden ser el regreto Porque te saca el argonchurumari Y lo grandioso es lo que soy Y todo es lo que soy Lo siento Eh, otra vez Bueno Yo soy el tres Y mírenme No me gustó, cámbialo Sí Se la llevaron a los carabineros Ay, pero Ah, es el número 30 No, el número 1 Yo soy el tres Yo soy el bombas El tres está en esa posición Que quieren dar chocolatitas Y te sacó el argonchurumari Chúpate el argonchurumari Chúpate el argonchurumari Y se murió Y se murió Se murió el bombas Pum No, te miro No, te miro Viaja, mulea con churumari Ah, que se ve fea Se ve fea Se ve fea Se ve fea Como el ojo con churumari Es tres Con el discurso del argonchurumari Uno, dos Uno, dos Pi Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y dos Que te saquen el argonchurumari Otra parte más Y todo esto Todo Tres Veas Soy dos Y una parte sol Soy uno Y una parte sol Y desahogo el argonchurumari ¿No puedes cambiarte? ¿Qué? Somos Que te saquen el argonchurumari Tres Tres Churumari Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez Se ve Tres Y otra parte más Y uno, dos, tres Y otra parte más Ten Catorce y ahi va rapido por que te saco la recuncho tu mario y murio el video murio 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 estres esta muriendo estres esta muriendo estres esta muriendo como el bobo y ahi va rapido por que te saco la recuncho tu mario